Lo que están haciendo, digamos, que algunos exmilitares y agentes del Estado que están viendo la JEP, nuestros invitados nos dirán si estamos equivocados o no, que están viendo la JEP como la oportunidad de que les vaya mejor con los procesos que tienen actualmente en la justicia, que los está juzgando en este instante. Entonces llegan a la JEP, pero las expectativas que tienen las víctimas cuando un personaje de estos llega a la JEP es que va a contar todo y que va a reconocer lo que tenga que reconocer, pero lo que se encontraron las víctimas y la Corporación Jurídica Libertad y mucha gente es que el general retirado Mario Montoya, que estaba inmerso en investigaciones por los llamados falsos positivos, pues llegó a la JEP a decir que iba a demostrar su inocencia y el tema de la verdad de la que hablábamos ayer, Nacho, por ningún lado y si había alguna responsabilidad de él, pues lo que se espera que la gente que se somete a la JEP es que al menos cuente qué fue lo que pasó. En eso estamos, ¿estamos de acuerdo en que ese es el problema? Sí, estamos de acuerdo. Digamos que son diferentes temas. Por un lado, el tema de los agentes del Estado y su tratamiento dentro de la JEP, las expectativas de las víctimas de crímenes de Estado, pero también el caso puntual de Mario Montoya Uribe. Pero diga, yo le quiero una pregunta, ¿por qué es la JEP? ¿Para qué es? ¿Para declararme inocente o para ir a contar la verdad? Sí, porque una cosa es lo que usted dice, no, es que yo voy a ir allá a demostrar que soy inocente, no. La JEP no es para contarle la verdad a este país o para qué es la JEP. No, Nacho, es para que los juzguen. Pero dejemos que ellos nos respondan. Digamos que la JEP surge a partir de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Es un mecanismo de justicia que circunscribe para establecer responsabilidades, pero también para establecer verdades. No es solamente para juzgar, es también para establecer verdades. Y en ese sentido, lo que se le exige a Mario Montoya, hay todos los que tengan que decir algo, que digan la verdad. No que trasladen el debate de una justicia ordinaria del 96% de impunidad a la JEP. Porque la idea es que las víctimas tienen aquí una expectativa de que se diga la verdad, de que se contribuya, no al castigo, sino que se puede esclarecer qué fue lo que pasó con sus seres queridos. Sergio. Perdón, Lina, usted acaba de decir algo importante, Nacho, creo que lo mencionábamos allá. Inclusive ni siquiera se trata de que lo metan 20, 30, 50 años a la cárcel. Es que tiene información, está inmerso en un proceso, hay algunos documentos donde dice que él pedía bajas todo el tiempo, entonces las víctimas esperan, cuente lo que usted sabe, no venga aquí como a cambiar de jurisdicción para buscar beneficios, sino que lo principal, lo que a ustedes les interesa como víctimas, es que se sepa qué pasó con ese tema de los falsos positivos. Hermano, más que qué pasó es saber dónde están las personas que están desaparecidas, porque son más de 2.500 personas. Pero entre comillas el victimario tiene la opción de defenderse, y de sentar su postura a decir que no es culpable de todos esos delitos. Hay varios temas, vamos a desglosarlos todos. Primero, el tema de los desaparecidos. En Colombia hay más de 82.000 personas desaparecidas. Y este sistema integral de verdad tiene esa función, también esa finalidad, y es que aparezcan los desaparecidos. Otro es el de la JEP, y es que se esclarezca qué fue lo que pasó alrededor del conflicto armado. No solo agentes del Estado, sino también FARC, ¿cierto? Pero nosotros queremos exigir agentes del Estado, porque es que, digamos que en la opinión pública se ha tomado una imagen de que la JEP es para las FARC, y no, la JEP es para FARC y agentes del Estado. Sí, ahora, si es verdad que hay otra opción de que se haya un proceso contencioso, pero inicialmente, como se presentó la JEP, y es quienes tengan algún grado de responsabilidad o crean que puedan tener algún tipo de participación en graves violaciones a los derechos humanos, vengan a la JEP y aclaremos las cosas. No se trata de venga acá, obtenga unos beneficios y diga que usted no fue. No, es venga, cuente qué fue lo que pasó. Porque no tendría sentido entonces esa JEP. Exacto. Estamos en un sistema de justicia transicional. Es sanar y herida, cerrar este conflicto. Pero creemos que no hay posibilidades de que hayan garantías de no repetición en ese sentido.